Aquí habrá despertado el rey, aquí presente, y habrá dicho, sí, pues que os den. Tranquilízate, grandujón. Te sirvo con lealtad. Solo estoy de paso. Te sirvo con lealtad, majestad. He oído lo mismo por parte de lenguas traidoras. Sucias mentiras. Te aviso que no... Cuidado, la tiene, gracias. Seguro que sí, Félix. Pero se la vamos a cortar. ¿No sabes? ¿Lo matamos a Mimu, eh? ¿Lo matamos a él? ¿Qué eliges? Mmm... Pues parece un gran embrollo. Luchemos. O, ¿cuál es mi labor? A ver. Por escuchar. Yo que vos es un poco de aceite. Sí. La encontrarás en la torre de su prisión aislada. ¡Mátala! ¡Mátala, caminante! Y asegúrate... ...de que no sea ni rápido, ni indoloro. ¡Haz que se retuerza de dolor! Sería un honor servirte, pero tengo preguntas. ¿Por qué encerraste ni una? ¡Mátala, hipócrita! ¿Sabes más? ¡Mátala, nimue me traicionó! ¡Insoportable hechicera! ¡Se ha hecho justicia con los salvajes con los que se confabuló! ¡A ella se la perdonó para... ¡Mátala, hipócrita! ¡Mátala, hipócrita! ¡Mátala, hipócrita! ¡Mátala, hipócrita! ¡He conocida a tu escriba! ¡Mátala, hipócrita! ¡Mátala, hipócrita! ¡No es una pregunta! ¡No tientes a la suerte mortal! ¡Uuuh! ¡El escriba! ¡Apenas puedo recordar la misera existencia de esa rata! ¡Pero si aún... ¡Nadie escapa de su merecido pasto! ¡Suscríbete! ¡Mátala, hipócrita! ¡Mátala, hipócrita! ¡No eres demasiado imprudente para ser una... ¡No! ¡Soy cruel! ¡Mi pueblo! ¡Sin esa crueldad se sumirían en el caos! Este es un trago de crueldad para evitar y ellos recogen lo que han sembrado. ¡Los cuidé! ¡Ninue! La dama, incluso ahora, la encontrarás en la torre de su prisión aislada. ¡Hazlo! ¡Ja, ja, ja! Que sepas que eres poco más que un insignificante gusano retorciéndose a los pies de una diosa. ¡Las órdenes son claras! ¡No regreses! ¡He hablado! ¿Vamos a matar a Nimo entonces? Yo diría que sí. Si le eran 23... Sí, ya me imagino. Pero... ¿Entonces? ¿A matar a Nimo? ¡Qué maldado! Sí... ¡Pero es que es verdad! ¡Ha traicionado! ¡Puta! Seguro siendo una diosa. Igual... Lo hubiera pensado antes. Si no, me mola. Yo hubiese matado al rey. No me gusta. Veamos qué se nos ofrece. Al principio del mapa, ¿no? Sí, porque se ve que no había piedra gorda. ¿Esto tiene un ataque y cómo está conectado? Claro. También es porque seguro que todo el mundo, desde que me vio a Nimo por primera vez, disparó y quiso enfrentarse a ella de alguna forma. Yo no me quiero enfrentar a ella. Y ahora yo creo que no se podrá, pero sí se la podrá dar matar y le... ¡Muerte por Kiki! Igual se la puede simplemente liberar, ¿quién sabe? Muerte por Kiki. Kiki por muerte es lo que quieres tú. Sí. A ver, te acerdo los honores, entra. ¡Entro, entro! El extraño se ha regresado. Y sin embargo, algo ha cambiado en tu corazón. Has conocido al rey. No, no. Con que ha llegado la hora de ajustar. El rey loco quiere que me mates. Es para vengar mi participación en la traición que maldijo su mente. En cuanto a mí, deseo el perdón para poder remediar algún día los males que sin querer desaté sobre este mundo. Bla, bla, bla. Menos habrá el más morir. Ja, ja, ja. Ya ves. ¿Por qué debería matarlo a él en lugar de a ti? Nadie más que yo puede enterar las cosas. Y estoy cerca. Muy cerca. Solo necesitan... Sí, la campaña sí la terminamos, Fenix. Por eso ya empezamos los DLC. No dudes que te espera una generosa recompensa por tal clemencia. Ya. Como este faro abandonado te mostrarán. Antaño hubo un faro de esperanza que guiaba a los feéricos. En todo momento, ¿alumbrarás el camino? Tienes el coraje de recomponerlo con los propios dioses. Decir, extraño ser. Es hora de morir, señora. Así sea. No me da miedo el mundo venidero. Entonces la quiere matar, ¿no? Solo lamento no haber podido salvar este reino otrora grandioso. Por desgracia. No podía ser. Haz lo que tengas que hacer. Y que sea rápido. Adiós. Adiós, dudes feéricos. Ahora, extraño ser. ¡Bimba! ¡Bimba! No. Entonces hay tres opciones. ¿Qué hemos hecho? ¡No! ¡Acesino! Está oxidado. Entonces hay tres opciones, ¿no? Matarle directamente al rey. Matarle directamente al rey. al rey a la libera de por sí con lo cual lo más probable es que solo sean dos lo que no sé es si venir aquí a ella hablar con ella y dejarla viva hace que luego ella te recompense pero igual sí, o sea, eso seguro pero yo pienso de la otra forma también lo hará, pero por si acaso si quieres cuando lo hagamos podemos hacerlo así, pero decirla que la dejamos y luego volver a matar al otro, y ya investigaré si realmente hay una tercera opción ¿Te imaginas que ahora quieres pelea también? Pues... Seguramente Sí, Fénix, pero lo que estamos lo que estamos diciendo es eso y son dos opciones que básicamente matar a... matarla o dejarla vivir matar o dejar vivir al rey o si hay una tercera Uy Uy sale tengo novedades con las espadas no sé yo, eh no sé yo La decisión está tomada Un destino ha quedado sellado Habla y reza para que tus palabras puedan salvar tu insignificante vida Si le digo que era patética y que ahora está muerta te enfadará dará igual Bueno, ya está hecho Majestad ha muerto la dama ha muerto el único ser que podía llegar a comprender vagamente el peso de la gana y poder mi antigua consejera ha muerto 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 chupillín caminando Has matado a una diosa Sí Te impresiona tu recompensa Mi respeto y una muerte rarri Muerto a los traidores La hemos matado para nada No, imagino la recompensa cambiara Quiero pensar Pero vamos que al final hay hostias Al final nos va a reventar ¿Ves todo esto? Antes era campo Antes era campo y ahora es su puta arma exacta Bueno pero 500 veces ya te lo adelanto Ahí está Ese vómito que me ha echado Y yo porque ya le pillé un poco el set de movimiento ¿Puede romperle el arma? Sí De hecho es que creo que es el único daño que se le puede hacer Sin romper el arma Sin romper el arma Sí pues Si logran vencer Si destruir tu arma hay una muy buena revista ¿Qué es eso? O lo podemos A ver Supongo que será sin dañarla Porque destruir todavía no la hemos destruido Ya has visto ese ataque te hace tambalearte No Adiós tiempo Tío para que vieras un poco el set de movimiento Pues espérate que me cambio a perro Pues lo que eres es un perro Y no me haces que hay que tocar ¿Dónde está el perrito? Tomado Y invocador con el último Lo podemos intentar sin disparar la arma pero A ver tampoco se le hace crítico en el arma Así que realmente creo que se le hace más o menos el mismo daño que a la cabeza Pero sí, sí Fenix Yo ya sabía que Estela tenía grande Me había enfrentado a él pero nunca le he derrotado O sea yo entré en partidas con gente estaban en este boss Le dimos unos cuantos intentos y ya se piraron y obviamente después me pire yo Ahí o esquivas antes de que clave o te deja como tambaleándote La cosa es que el el arma se va se va jodiendo cuando golpea con ella Entonces no sé si hará falta muchísimo daño para hacerle los cambios de fase antes de que el arma se joda Bien yo creo que tendrá Ah bueno igual quien está dando a tu arma es tu estando al arma es tu golem quizás Tiene hemorragia ¿Por qué tiene hemorragia? Claro y eso lo meterá a él ¿no? Por eso la meto yo cuando apunto a la cabeza Y entra hemorragia en el arma Entra hemorragia y seguramente hemorragia ¿Ahora qué hace? Pues mira lo que hace Lo que se llama recarga de munición Y que no te toque un vórtice de esos Porque estás dead Un vórtice El ganto Derrafa Nilo No que rito Ahora se le hace crítico No sé dónde ha sido ¡Hostia! Cuidado con eso Creo que en la boca me hace crítico No el tambaleo no Que ahora lanza la onda esa y yo porque ya me lo sabía pero No Arde Seguimos ¡Hostia! Me ha dado aún así que cabrón Tienes la boca es crítico Creo que ahora invoca otra vez A ver mientras no nos mate pues ya ves que le vamos bajando Pero Me rozó en el talón Me está apuntando con el arma y es que ni se veía el vórtice No hay sitio para eso Esa onda no hace nada Solo mata a los que queden Esa sí Hay que salir de la área Sí Yo salío No Joder He pegado el golpe justo donde iba a rodar Puto mando Incibles el gatillo Joder Joder A ver Si no me pilla ningún vórtice te puedo levantar Cuando me pille se acabó ¡Uy! ¡Hola! Me interrumpí un mierda de estos ¿En serio? ¡Ahora! ¡No! Morí Espera si no a que cambie de fase porque si no no te va a dejar ¿Cuánto vía tienes? No, de momento aguanto Ahí Levanta tu perro peligro ¡Hostia! Iba a levantar tu perro peligro pero Dios Dios Lo has levantado ¿No? No Bueno, le he dado pero yo creo que no se cura un poco Otra vez, los Drang. Joder, venga ya. En el talón del pie. ¿Y tú, Chucho? Ya, malo. Si aguantas. ¡Hola! ¡No! ¡Ah! Creo que ya sé cuándo se recupera. Quizá con los Drang que quedan vivos en la onda que hace, absorbe vida. No me he fijado, pero estoy cayendo ahora. ¡En qué puede ser! Porque no sé en qué otro momento va a poder drenar. Así que vamos a intentar matarnos. Lo malo es... nos comamos a porte. ¿Salió por allí o qué? Mira, sí. ¿Has visto que ha subido un poco su vida? Nos faltaban un poco. A ver si se trata de que den menos. ¡Hostia! ¡Que no iba a llegar la puta onda! ¡Pero ha llegado! ¡Hala! Me ha quedado atontado y... ¡Au! ¡Au! ¡Que vao! ¡Ronto! ¡Venga, en tres minutos para que se me recargue! ¡La habilidad de levantarnos! ¡Perfecto! Yo creo que no había ninguno. ¡Esquivado pronto! ¡Esquivado pronto! ¡Esquivado pronto! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete! Vale, joder que sean los últimos Casi tengo recarga de la habilidad ¡Uy! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, te ha levantado perro peligro! ¡A ver si me la va a liar! ¡Aún no tenía la habilidad! ¡Me quedan 8 segundos! ¡Suscríbete! 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 ¡Derrota al Rey verdadero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!